crianza, este, uno de los capistán, dice, es que él se crió con nosotros y siempre ha sido así, o sea, desde muy chico él siempre ha sido así, este, entonces pues eso me inclina a creer, este, que pues él como ser, yo creo que él fue la segunda generación de indígenas que, este, se, y trataron de integrar a la sociedad de los colonos españoles, pero pues por alguna razón que se nos escapa, pues no sabemos las circunstancias de su vida, este, pues nunca, nunca se adaptó a las leyes, este, de los españoles, lo que no sucedió con la hermana, la cual desconocemos su nombre, este, la hermana, a ella la mandan con doña Francisca Cavazos, en la villa de Reynosa, este, y ella sí se adaptó a la sociedad nuevo hispana, este, porque entró de sirvienta en casa de esta señora Francisca Cavazos. Para ti, ¿cuáles son los momentos épicos de tu obra? Este, yo creo que el momento más épico, este, para mí, es el final de la obra, el cual me reservo para no, no hacer un spoiler, ¿no?, como dicen por ahí, este, no, no arruinarle la lectura para aquellos que vean este video y que no hayan leído la, la novela, este, o sea, pero es que es increíble cómo toda su vida él, él vivió de una mala manera y terminó de una mala manera. Este, y pues, en la congregación del refugio, me imagino que nadie asistió a su entierro, porque, pues, su familia de crianza lo odiaba, lo despreciaba, todos los demás, todos en la congregación del refugio lo conocían como ladrón cuatrero y baladrón, o sea, fanfarrón. No, no lo querían, a todos los amos a los que había servido les había robado, este, o había hecho mal su trabajo, y pues, el único que lo defendía, el único que lo procuraba, pues, era el, el padre Felipe de la Garza de Guerra, pues, yo me imagino que fue el único que, que gracias a él pudo obtener un entierro. Este, yo creo que ese fue el, el momento más épico, de, de toda la historia. ¿Por qué decidiste, decidiste redactar sobre este personaje? Porque, en la historia, nosotros conocemos, este, la vida y obra de los reyes, de los emperadores, de los héroes, de todas estas personas, que indudablemente tienen el mérito de que se les escriba su propia historia. Pero, nosotros desconocemos prácticamente cómo vivía el pueblo. O sea, muchos historiadores, mucha de la historia, este, hay muy pocos que le dedican ese espacio a las historias, no a la historia, a las historias de personas como Nacho Garza. Por ejemplo, este, ahorita que estoy digitalizando el fondo de justicia, cuántas historias no hay ahí. Y son historias muy cortas, o sea, de hechos que sucedieron, son como las historias de los barrios, sí, que muchas veces, pues, no son dignas de ser escritas, pero, sin embargo, nos arrojan muchos datos, otra perspectiva de lo que es la historia de los pueblos. O sea, no es una historia tan lejana que, pues, no nos podamos sentir identificada con ellos. Lo que pasa es que los personajes históricos los vemos así como dioses tan lejanos, que no nos podemos identificar con ellos. No obstante, pues, Nacho Garza es un personaje muy humano, lleno de errores, este, y puede ser incluso comparable con muchas de las historias que nosotros vemos hoy en día. No obstante, es algo que pasó hace más de 200 años. Entonces, este, ese tipo de historias son las que me interesan. O sea, esas historias olvidadas, esas personas que, pues, por mucho tiempo permanecieron ignoradas. Sí, digo, pues, ¿a quién le iba a interesar este Ignacio de la Garza? Esto no fue nada importante, al contrario, fue un ladrón, ¿no? Entonces, ese es el tipo de testimonios que, a través de los cuales nosotros podemos saber muchísimos más datos de la historia que de otra manera permanecerían ignorados. Es relevante lo que estás mencionando, dado que en la historia mencionas lugares, como la vía del refugio, como la vía de Reynosa y otros, para darle la importancia y la relevancia que deben de tener en la historia y el trabajo que has estado haciendo como historiador, valga la redundancia. Sí, este, es que, pues, es algo muy sencillo. Si tú buscas la historia del Virreinato, tanto como de Camargo, como de Reynosa, y no se diga lo que es hoy Matamoros, antes de congregación del refugio, vas a encontrar muy poco material. Incluso los historiadores profesionales le dedican una o dos páginas a la época virreinal. ¿Por qué dicen que no hay nada? Este, pues, que no, pues, el fondo colonial que nosotros tenemos aquí en Matamoros es casi insignificante. Son apenas 46 documentos. Este, y muchos no, muchos, a simple vista, no te diría nada. Pero ya una vez que lo revisas, lo lees, los interpretas, muchas historias que contar. Historias como la de Nacho Garza. Porque te dice, sobre todo, las, este, yo creo que gran parte de mi tesis se va a basar en estos dos expedientes, este, que no son más que 30 hojas, sumadas a los dos. Este, porque te dice cómo vivían, qué hacían, cómo se divertían. Menciono unas fiestas en Camargo en el mes de mayo. Este, te menciona también que el Padre Valli es que estaba ausente porque se fue a la Feria de Saltillo. ¿Sí? O sea, ya te está hablando de que los habitantes de la congregación del refugio iban a vender sus productos hasta Saltillo. ¿Sí? Este, y todos otros, estos documentos de juicios, este, por ejemplo, este de Don Cayetano Girón, que prácticamente se queda en la calle, prácticamente se convierte en un mendigo. Este, es también, es material que puede ser novelizado por todas estas peripecias que pasa, este, contra el Capitán Guzmán de Cruillas. Este, eso, ese tipo de cosas, pues, te dice a dónde llevaban a vender sus productos. Estamos hablando que la congregación del refugio era un eje productor de ganado mular y caballar que se exportaba hasta San Antonio de Beja, este, en Texas, y hasta Usuluama, Veracruz, muy al sur, incluso a Monterrey. Entonces, estamos hablando que la congregación del refugio es mucho más importante, mucho más grande de lo que nosotros nos imaginábamos. ¿Sí? Y todo esto no lo podríamos saber si nosotros no nos sentamos a leer los documentos. Que dicho sea de paso, este, el primer expediente de Nacho Garza, las, las primeras tres hojas, me costó mucho trabajo el rescatar el poco material legible que quedó, porque, pues, se mojó y parte del texto se ha perdido. Este, pero se logró rescatar ahí lo suficiente como para poder saber qué es lo que dicen esas, esas hojas, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante el, el analizar, este, el fondo colonial a detenimiento. ¿Cuál sería la conclusión sobre tu obra? Pues, la conclusión es que la novela de Nacho de la Garza, El Bustón de Sueños, simplemente busca entretener al lector y a echar más luz sobre este periodo tan oscuro hasta el momento de lo que fue la época del virreinato en Matamoros. Queremos agradecer que hayas aceptado la, la invitación a Cosmonautos Filosóficos y gracias por tu aportación, mi estimado historiador Martín Arellano Rodríguez. No, muchas gracias mi estimado Ernesto, me da mucho gusto estar aquí con ustedes en, en difundir la, la historia de Matamoros, este, y cualquier cosa, pues, es todo de sus órganos. ¿Dónde puedo, voy a poner el enlace de tu obra abajo de la, de la entrevista, pero ¿dónde la, la podríamos encontrar? Este, bueno, por motivos de la contingencia sanitaria que estamos viviendo, no he, no he hecho el tiraje físico, este, no obstante, yo creo que ya para finales de año, este, ya estaré haciendo el tiraje, este, en, en físico, va a ser un formato muy sencillo, este, y pues ya lo estaría, ya lo podrían adquirir, este, conmigo directamente. Este, si ustedes, pues, no son de Matamoros, es, o son de otra parte de la República, este, pues con mucho gusto, ahí va a estar el enlace, y este, para que lo vean sin ningún problema. Muchas gracias, nuevamente. No, muchas gracias a ti. No, muchas gracias. No, muchas gracias. No, muchas gracias. No, muchas gracias.